Señor gobernador, unas palabras de parte de nuestra comunidad. Nos permite unas palabras, señor gobernador. Mi nombre es Hernández Montes León, señor de aquí, habitante Ignacio y en nombre de todos los habitantes, con todo el respeto que usted se merece. ¿Usted cree que con esta fachada, con esta excepción de dos cuartitos del centro de salud, con esto nos vienen a engañar? Usted sabe, señor presidente municipal, don el señor Efraín, el presidente auxiliar también sabe perfectamente que desde este año, desde enero, nos hemos visto en la necesidad de levantar la voz porque no ha habido obras contundentes. La necesidad de aquí del pueblo de Ignacio y en nombre es grande. Hemos hablado con el presidente auxiliar, nos ignoró. Hemos hablado con el presidente municipal y nos ignoran. Usted sabe perfectamente dónde está su representante, aquí también, cuando tuvimos ahí la manifestación en la carretera. ¿Y qué hacen? Nos dan evasivas. ¿Usted cree que es justo? Toda la gente se está muriendo. Hay bebé, un bebé que se murió, quisieron venir a desenterrarlo para justificar su falta. ¿Usted cree que ahorita esto es justo? Que nos vengan a pantallar con una fachadita del... No digo disculpen, me estoy refiriendo a ustedes con todo respeto. ¿Yo lo estoy escuchando? Y ahora, nos abrieron dos calles ahí de... ¿cómo se llama? De drenaje. Es todo lo que se ha hecho en tres años. Creo que con esta fachada, el sueldo que gana nada más nuestro presidente auxiliar, el señor Héctor López. ¿Y dónde está por ahí? Vázquez Hernández. ¿Perdón? Es mi pariente, señor. ¿Sí? Tomo... También Dios, Hernández. Entonces, así deberías hablar, Héctor, por favor. A lo que estás, a lo que estás, a lo que estás. Bueno, a lo que estamos. No nos vamos a confrontar, y lo ha dicho el señor Alfredo, el señor gobernador. Aquí lo que queremos es... ¿Por qué la techumbre de la escuela no se ha ejecutado desde hace tiempo, que ya está autorizado, y por qué no se ha ejecutado? ¿Por qué vienen aquí a Santa Beatriz, también los vienen ayer, con una barrita de dos millones y tantos mil pesos? ¿Dónde está todo el trabajo que se requiere para que todos aquí en la comunidad vivamos en armonía? Ya aquí hay lo que es la delincuencia, de aquel lado... Asaltos. Está la inseguridad a todo lo que da, señor gobernador. ¿Qué les cuesta venir con dos patrullas aquí a hacer los rumbines? Lo único que estamos exigiendo es servicios básicos. Salud, educación, seguridad pública, es mucho pedir, señor gobernador. Estamos, por eso pagamos todos nuestros impuestos. ¿Y usted me podría enseñar lo que paga de impuestos? Claro, por supuesto, cuando usted guste. ¿Dónde paga? Cuando usted guste. Tengo mi negocio propio, señor gobernador. Leóncio Hernández Montes, H.I. Publicidad y Diseño, allá tengo mi negocio. Gracias. Gracias.